Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro o la luz nocturna en Tuji S95 Pro. Para hacerlo podemos pulsar la barra del estado, deslizarla hacia abajo dos veces y aquí aparece luz nocturna. Podemos activarlo pulsando el icono de la luna. Para desactivar este modo pulsamos otra vez y también se lo puede no activar sino programar pulsando otra vez, pero también quiero mostraros cómo hacerlo tras ajustes. Abrimos ajustes y vamos a pantalla. Aquí aparece luz nocturna y estamos en la misma pestaña en la que hemos estado hace un momentito. Aquí podemos programar el modo luz nocturna y podemos activar a una hora personalizada o podemos por ejemplo activar del anochecer al amanecer ya o podemos elegir programación desactivada, programación ninguna. Aquí estando en la pestaña luz nocturna en pantalla podemos activar ahora y ahora decidimos sobre la intensidad de la intensidad de la luz nocturna. La luz se ha cambiado porque todo que es blanco o que ha sido blanco ahora es de un color bueno pues no es amarillo pero algo parecido al amarillo. También podemos desactivar ahora o podemos aquí en ajustes programar la luz nocturna, volver, ir a la barra del estado, pulsar icono de la luna y cada vez que pulsamos este icono vamos a activar el modo la luz nocturna con ajustes que hemos establecido hace un momento pues para siempre. Y es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!